¡Hola amigos y amigas de YouTube! ¿Qué tal estáis? Aquí estamos en otro vídeo más y nada, seguimos aquí en Punx Club con el señor Van Damme y como veis pues ya he entrenado un poquito la agilidad, ya la tenemos a nivel 20, he subido la resistencia al 9 y creo que he dejado la fuerza al 6, creo que ha bajado porque la verdad no podía mantener la fuerza y la resistencia y puestos a elegir prefiero la resistencia, ¿de acuerdo? Y nada, vamos a hablar con Dindon, nos vamos a hablar con este y nos vamos a enfrentar a Misty Bruce, o sea, a Bruce Lee, pero antes vamos a grabar una película, ¿vale? Y hacía tiempo que no jugaba este juego y madre mía, ya tenía ganas ya, no deberíamos tener problema, vaya, con la pedazo quemada que me he pegado antes. Ala, no he escogido habilidad, que no estaba cogiendo la aposta para que vierais vosotros como la escogía y de todo, y coge y se me olvida ahora, ¿sabéis? Bueno, no pasa nada. Ala, ya está en el suelo, es que 20 de agilidad tendríamos que follarnoslo, literalmente. Ponerle ahí a cuatro patas contra el palo este y todo, que no, gente, que es broma, que es que enseguida os venís arriba enseguida, ¿eh? Pero es que es en un momento, gente. Bueno, va, vamos a por el siguiente. No sé hasta cuándo aguantaremos realmente hasta lo que podamos, como siempre, la verdad, no nos vamos a complicar mucho. Este es como nosotros, pero nosotros tenemos más agilidad. Y nada, este juego ya estoy viendo que os encanta, yo estoy muy muy contento de que os guste tanto este juego, porque a mí también me encanta y la verdad es que me gustaría traerlo más a menudo, en plan con los tres caminos y de todo, ¿sabéis? Ya los demás caminos, o sea, el camino de la tortuga, del oso y de todo, ya nos lo pasaríamos un poquito más deprisa, ¿sabéis? O sea, saltando las cinemáticas, saltando los diálogos y de todo. Y madre mía, este tío me está aguantando bien, ¿eh? Me aguanta bien, pero vamos, que le vamos a partir la cara igual. ¡Hala! Ni nos ha tocado todavía. Pues seguimos, seguimos, o sea, todo lo que podamos, realmente. Aunque, si queréis pasaroslo rápido y fácil cuando lleguéis a donde os falten un poquito más de combates, o sea, ahora os lo enseñaré bien. Os dejáis, ¿sabéis? Recogéis la recompensa y os vais, porque así no avanza esto y siempre os enfrentáis contra los mismos. Y mira, este tío va a fuerza y tal cual me encasqueta una, pues me quita un montón. El otro ni me ha tocado, ni iba a agilidad. Pero claro, mirad, le estamos destruyendo ahora mismo. Nosotros estamos haciendo energía y él está en la mierda. Mirad, cuando lleguéis aquí, al cuarto combate, que es el siguiente, recogéis el premio. Aunque consigáis menos recompensa, da igual, porque vais a conseguir estos puntitos y dinero y fama y os haréis fulls, ¿sabéis? Porque si no, vais avanzando, avanzando y al final os quedáis encasquillados. Os quedáis enganchados y decís, madre mía, ahora me voy a tener que pasar no sé cuántos días entrenando, ¿sabéis? En cambio, si lo hacéis así, pues avanzáis más poquito a poco con los combates, pero vais sobreseguro. Madre mía, lo estamos hinchando, Dios, cómo le hemos puesto la cara. Ese ahora va a visitar a su madre y su madre no lo reconoce de la cara que le hemos dejado. Vale, recoger premio. Y ahora sí, vamos a coger ya las cosillas. Primero nos vamos a coger esto, Longuevo, que esto lo que hace es que, por ejemplo, cuando le metemos un debufo al rival, o sea, le pegamos una patada, por ejemplo, y hacemos que su agilidad baje, por ejemplo. Pues esto hará que dure durante más turnos. Y ya está, básicamente hace eso. Y aquí yo creo que vamos a ir a por el camino de la tortuga. O no sé, o a por el de la fuerza, es que estoy pensándolo un poquito. Porque aquí el camino es más corto, pero... Y la resistencia la necesitamos. Pero la fuerza nos está costando mucho de conseguir. Y molaría tener la senda del oso, con la agilidad alta. ¿Os lo imagináis? Estar esquivando todo el rato y encima pegando hostias como panes. Pues sabéis qué, vamos a ir a por la fuerza, ¿vale? Memoria muscular, que eso nos da igual realmente. El puñetazo, pero lo que queremos es la motivación. Motivación y senda del oso. Y a partir de la senda del oso, pues ya... Ya vamos a por la musculatura y todas esas cosas. Por cierto, gente, me habéis comentado que este talento de aquí te mantiene las cosas al 8. No, gente, no. Pone tal cual. El máximo de fuerza y resistencia que podrás alcanzar será 8. Lo pone bien claro. Lo máximo que vas a poder alcanzar es 8. Ahora mismo yo me activo esto y en los 9 de resistencia me bajan a 8. Eso es lo que significa, gente. Que he visto por ahí a alguien que me ha escrito No, no, es que se te pone todo a 8. No, no, no se te pone a 8. Se te queda en 8. Pero sin poder subir. Te puede bajar hasta 1. Pero no puede subir más de 8. Y por eso no me gusta. Y no lo voy a coger. Realmente no. Prefiero hacerme cheto. Desde otros medios y de todo. A ver, vamos a comernos todo esto para recuperar la máxima salud posible. Vamos a comérnoslo todo. Más que nada para ir contra el Bruce Lee a full, ¿sabéis? Con la salud a full. Y nada, vamos a pelear contra él. Por cierto, gente. Ni idea si le voy a ganar. Eso ya os lo digo. Ni idea. Mirad, 16 de agilidad. Nosotros tenemos más estadísticas que él, pero claro. Él tiene, bueno, patada giratoria, tiene cosillas. Nosotros también. Así que nada, vamos a probar así. A ver qué tal. Y si vemos que no va, pues... Ya veremos si cambiamos algo. De momento la cosa está igualada. Buah, mira eso. Le pegamos y ni se mueve. ¿Habéis visto cómo esquiva? Es que se echa para atrás y... A ver. A ver si esquiva ahora. Mira, es que hace. ¡Oh! Es así. Míralo. Qué cabrón. Venga, dale una patadita, hombre. Ahí está. Pues la cosa va bien con esta estrategia. Lo vamos a dejar aquí. Sí que es verdad que apenas nos ha esquivado. Eso ha sido también un poquito de suerte al principio. Mierda. Vale. Volvemos a empezar otra vez. Es que esa patadita... Ahora le mete un debufo durante mucho más tiempo. Seguimos, que ya lo tenemos. Ahí está. Hemos ganado a Bruce Lee. 15.000. Madre mía. A ver quién es nuestro siguiente rival. Kul Kogan. No me suena. Podríamos ir contra él, pero... No me pone mucho, gente. No me pone mucho porque... El Bruce Lee... No sé, le hemos partido la cara. Está clarísimo. ¿Hacemos fiesta? Bueno, espérate. Primero vamos a conseguir el bufo de enamorado. Que lo necesitamos, pero por huevos. A ver si no hay que comprarle otra cosa. Pues no, hay que comprarle otra cosa. Madre mía. Me he dejado más dólares aquí que... Me he dejado aquí, pero... La vida, la vida entera me he dejado aquí. Con los puñeteros regalitos. Está claro que podemos hablar con ella y nos los sacamos también, ¿sabes? Lo que pasa es que, coño, ya que tenemos 3.000 dólares... Pues nos los gastamos, punto. Ya está. Si es que no hay mucho más. Vamos a hacer una discoparty. Va, va, va. ¡Fiesta! Y todos ahí... ¡Champión! Coño, pero va, que siga la fiesta, hombre. Y ahí sí que nos pondremos a entrenar ya. O sea, del tirón. La verdad, lo he hecho mal. Tendría que haber hecho primero lo de enamorado. Quiero decir, después lo de enamorado tendría que haber hecho. En fin, ya lo he hecho mal, así que no vamos a pensar mucho más en ello. Vamos para abajo. Y a entrenar. Ya os digo, gente, si os interesa ver cómo entreno, pues decídmelo y empezaré a subirlo también. Pero vamos, es que simplemente hago la rutina que hice la última vez. Me engancho aquí. Después me engancho aquí. Hago las pesas, lo mínimo, para que no me baje de 6. Y ya está. Ya no hago nada más. Aquí, pues mira, cuando consigo 9 de resistencia, paso aquí. Y le doy a tope. Le doy a tope y cuando me canso de aquí, me pongo aquí. Ya está. Eso es lo que hago todos los días. Entonces, pues claro. Para no hacerme repetitivo, pues entonces prefiero traeros así en plan, pues hacemos unos cuantos combates. Entonces, intentamos ganar a un campeón y entrenamos. Si que nos gana el campeón, pues entonces vemos cómo cambiamos el entrenamiento y vamos viendo pues cómo manejamos la situación, ¿sabéis? Pero ya por lo menos está muchísimo más interesante que coger verme entrenar aquí durante 3 o 4 días. Y si después ya encima perdemos, que podría ser que perdiéramos porque estos ya son los campeones. Estos no son unos cualquiera. Ya nos está saliendo Bruce Lee, no me extrañaría ver por ahí a Van Damme o a Sylvester Stallone o... No me sorprendería nada verlos por aquí. Entonces, pues ya os digo. Vosotros imaginaos esto. Nos tiramos 20 minutos entrenando. Nos enfrentamos al campeón y perdemos. Pues hala. Hemos tirado aquí un tiempo valioso. Un tiempo que no vamos a recuperar. Bueno, entonces para arriesgarnos a eso, prefiero entrenar full y aunque perdamos, pues podemos hacer dos combates con el campeón. No sé, yo lo veo más factible. ¿Veis? Ahora me pongo aquí y acabo de subir la resistencia y subo un poquito la fuerza. Y así voy subiendo la agilidad poquito a poco y mantengo las otras estadísticas. Y poquito a poco, pues iremos pillando esto, las pasivas básicas, ¿sabéis? Iremos cogiendo esto de aquí, las habilidades básicas, perdón. Y ahora mismo, pues nos centraremos en la fuerza. Así cuando hagamos los entrenamientos de fuerza, en el mismo tiempo obtendremos un 15% más. Y no tendremos, pues, que estar entrenando durante tanto tiempo y conseguiremos más estadísticas. Ese es el plan. Vamos a comernos un par de estos y vamos a ver qué podemos hacer por aquí. Vale, ya podemos pelear en la película y también podemos pelear con el campeón. Pero ya os digo, el campeón prefiero esperar un poquito. O bueno, no, mira, ya que podemos pelear contra el campeón, vamos a pillar las estadísticas. A ver si puedo conseguir... 9 de... hay 9. 7 de fuerza. Voy a intentarlo. Pero antes, la resistencia. Subimos la resistencia un poquito ahí. Ahí está. Cambiamos a este ejercicio. Y vamos a ver si conseguimos los 9 de resistencia y nos centramos en la fuerza. Si no lo conseguimos, no pasa nada. Por lo menos lo intentamos. Vaya hombre, se ha quedado a nada. A ver... Es que claro, la fuerza sube una auténtica burrada. Entonces a lo mejor podemos... Podemos conseguirlo, no sé, a ver... Si lo conseguimos será en plan... En el último segundo del día. Así de claro os lo digo. Vale. No sé. Está jodido. No os voy a mentir. Sí que podremos. Pero... Los 9 de resistencia no los voy a poder tener. A ver... Si le damos aquí y cambiamos aquí enseguida. Lo más rápido que pueda. A ver... Ahí está. Vamos. Que no pase el día. No tiene que pasar el día. ¡Uf! ¡Madre mía! Al límite. Muy bien. Pues venga. Vamos a pelear con el campeón. Va. Con un par. A ver si podemos. ¡Buf! Este tío es... Más que enorme. No cabe ni en el maldito cuadradito. Madre mía. A ver... Tiene Berserker. Muy peligroso. Vale. Este tío va a fuerza. ¡30! Dios santo. Es una burrada. O sea... Nosotros pegamos de 11 y de 12. Golpes atormentadores. Bloqueo. Madre mía. Vamos a probar así porque es la mejor estrategia que nos... Que nos sale. Pero madre mía. Este tío me da pánico. Solo de lo grandote que es ya me asusta. Madre mía. Le estamos matando a base de esquivar. Ni siquiera le movemos del sitio. ¡Buf! Dios. Me ha dado un par de golpes y... Buah. Buah, buah, buah. Pero es que pega una auténtica barbaridad de golpes. Ahí está. A ver si relaja. Madre mía. Relaja. ¿Sabes? No sé yo cómo quedamos, ¿eh? Este tío es muy, muy fuerte. Es un bestia. A ver. Es que estoy pensando. Estoy pensando porque este golpe... Uy, este golpe sirve, claro. Vamos a intentar meterle debuffos. Pero es que ahora ya es tarde para cambiar de estrategia. Es que en un round nos ha crujido. Es fuertísimo este tío. Este es que es demasiado fuerte. Tendremos que... Tendremos que, yo que sé, que entrenar muchísimo más. ¿Veis? Es que es lo que os digo. De un campeón a otro cambia un montón la historia. Nos ha partido la cara, pero vamos. Sin pestañear. Bueno, vamos a entrenar. Y tenemos que subir más todo. O sea, tenemos que subir más todo. Y aparte, las habilidades básicas, pues quiero pillar... Habrá que pillar más cosas, ¿sabéis? La senda del oso. Es que habrá que pillar muchas más cosas. A ver esto que hacía. Inflige mucho daño. Consume mucha energía. A lo mejor, cuando tengamos esto, nos colocamos este aspecto, esta táctica, y le metemos unas patadas que lo flipa el tío. Pero claro, de aquí a que lleguemos a hacer eso, queda mucho. Va a acabar el día. Así que voy a acabar con este entrenamiento, que tampoco da bastante igual. Y no sé, gente. La verdad es que... Es que... No sé, gente. A ver. Analicemos lo que ha pasado. Ese tío era una bestia, ¿vale? Era una bestia. O sea, esquivaba, pegaba, tenía de todo. ¿Sabéis? Yo tengo 20 de agilidad. Así que creo que lo suyo primero sería igualar sus estadísticas y después de igualar las estadísticas con ese tío, cambiar de táctica y buscar golpes que metan un debufo más grande, ¿sabéis? O sea, habilidades que quiten agilidad, que quiten resistencia, todo lo que puedan. Porque vamos, mientras que voy esquivando bien, pero nada más me pega una torta, me quedo tope flipado. Es que de dos golpes me mata. Ese es el problema. Soy muy ágil, esquivo mucho, pero nada más me pilla, me destruye. Entonces eso ha de cambiar. Hemos de hacer dos cosas. O aguantamos más con la senda de la tortuga, asesta a impactos fuertes, regenera y consume una ingente cantidad de energía. No sé. O nos ponemos la táctica de resistencia o nos ponemos la del oso. Tenemos que cambiar de táctica. Con la del tigre no podemos ganar a ese tío. No podemos ganar porque, claro, aparte de que me bloquea y me esquiva los golpes, aparte de eso, es que encima coge y... Y esto. Coño, puñetero, Steam. Un segundo, porque me ha saltado esto. Vale, ya está. Aparte de que esquiva parecido a mí, encima bloquea golpes y pega más que yo. Y por eso me gana. Entonces hay que cambiar de táctica. Hemos de coger y ponernos otra táctica. O nos ponemos la senda del oso para igualar su daño. Y arriesgarnos a esquivar y hacerle daño con el contragolpe. O ya podemos ir buscando habilidades más rotas. Vamos a hacer otra pelea aquí en la película. Y no sé. Vamos a probar otras cosas. A ver, ¿qué más cosas tenemos? Pues podríamos ponernos contra el campeón. Lluvia de golpes para que al bloquear perdiera más cosas. La encrucijada... Podríamos ponérnoslo. ¿Sabéis? Lo que pasa es que, claro, esquivaríamos menos. En teoría. Vamos a ponernos esto. El contragolpe ya no hace falta. Y nos podríamos poner, por ejemplo, lluvia de golpes. Vamos a ver qué tal funciona. ¿Veis? Seguimos haciendo daño. Ahora la cosa es ver si nos pegan más o menos. Ahora estamos metiendo... Pero un montonazo de golpes. ¿Veis? Porque estamos metiendo de buffos. Vale. Seguimos, seguimos. Vamos. Tenemos menos salud más que nada porque tenemos menos resistencia, creo. Creo que hemos empezado esto con uno de resistencia menos. Venga. A ver. Sí, ¿veis? La resistencia se nota. Aumenta tu salud y lo aumenta todo. Bueno, bueno. Mirad eso. Es que, claro, a lo mejor esquivamos menos, pero el contragolpe seguimos teniéndolo y aparte tenemos una habilidad más. Y con esa habilidad, pues, jodemos al rival, pero claro, con ese puñetazo gastamos mucha energía. La verdad es que nos esquivamos mal. Nos podemos dejar perfectamente eso. Lo que pasa es que, claro, mirad, ¿veis? ¿Habéis visto? Este tío antes no nos daba problemas. Ahora nos acaba de tirar al piso. Es que esta habilidad es buena, pero nos gasta mucha energía y hace que esquivemos menos. En teoría, porque madre mía. Este tío, ya os digo, no me daba problemas y ahora de repente me cruje. Vamos a continuar. Vamos a quitar esto y vamos a poner otra vez el contragolpe. Y no sé, tendríamos que buscar habilidades que metan más de buffos. Ahora después lo veremos. Cuando salgamos de la película... Mira eso, me devuelve daño. Cada vez que bloquea, creo. Si veis, cada vez que bloquea me devuelve daño. Madre mía, la estamos dando... Pero de patadas a más no poder. Madre mía. No sé, yo conozco a gente que se ha pasado este juego full agilidad, ¿sabéis? Se ha subido estas dos estadísticas a 8 y después le ha dado full a la agilidad. Estoy por hacer lo mismo. Si vemos que no avanzamos con eso que os estoy comentando, de coger y buscar habilidades de esas, pues ya entrenaré a full agilidad y ya está, ¿sabéis? No me voy a complicar mucho. Lo que no veis es que, claro, imparable y esquiva fluida, las dos juntos nos permiten esquivar muchísimo y tenemos el contragolpe. Pero también hay que tener en cuenta que utiliza dos ranuras en vez de una, como la otra esquivar, ¿sabéis? Así que no sé, no sé, la cosa está un poquillo... Ya recogemos el premio. Mirad, la cosa es la siguiente. A ver, siente del tigre. Respuesta y la esquiva fluida juntas van perfecto, pero consumen dos. Consumen dos sitios, ¿sabéis? Y este solo consume uno, pero esquivamos menos y gasta más energía, así que no nos vale la pena, prácticamente. Y no sé, gente, sinceramente, es que esto le devuelves al rival el daño infringido al inicio de su fase de ataque. Es que esto es muy bueno. No sé, gente, me lo pensaré, pero vaya, las cosas están bastante jodidas por decidirlas, ¿sabéis? Ahora de momento lo que sí sé, es que hemos de ir a entrenar. Epa, espérate. Me voy a enamorar. Ya sabéis que tenemos que entrenar enamorados. Y yo qué sé, intentaremos subir esto a 8, esto a 10. Y la agilidad, pues... La intentaremos subir lo máximo que podamos. A ver si nos deje enamorarnos. Sí, perfecto. Venga, 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 va, va. Tampoco te enrolles tanto que el día se acaba. Muy bien. Pues... Vamos a pillar los 7 de fuerza. Y le daremos a la agilidad. Bueno, le daremos aquí, mejor. Esto debería de subir tu fuerza también, porque, hombre, estás levantando tu propio peso, ¿sabes? Está claro que no obtienes tanta fuerza como levantar las pesas, pero... No sé, aunque fuera un poquito. Vamos ahí. Pero nos va a costar mucho. Nos costará mucho... Coger y mantener todas las estadísticas. De eso se trata el juego, básicamente. Ya vamos por el día 146. Y, sinceramente... Yo sé que estoy haciendo algo mal. Algo mal estoy haciendo. Falta saber el qué. Lo que pasa es que no quiero hacer... Lo típico que dices... Buah, pues me he enganchado en este juego. Pues ala, me busco una guía por ahí... Y a tomar por culo. Pues no, tío. Quiero... Quiero intentarlo. Quiero intentar... Pues... Pasármelo por mis propios medios, ¿sabéis? Quiero intentar pasármelo yo. No quiero que... Que me lo pase otro con una guía. Que bueno, si veo que no avanzo... Pues al final... Si es necesario, pues cojo y... Y me miro a la guía. Yo no estoy en contra de las guías. Yo estoy en contra de... De no intentarlo tú mismo. Vale, ya tenemos 7 y 9. Full agilidad. Vamos. Para mantener las habilidades, pues... Habrá que entrenar en esta máquina, en esta... Rematar en esta... Y acabar en esta. Y si nos cansáramos de esta, venir aquí. O incluso hacer esto, esto y esto. Ahora lo probaremos después. Y como veis, la agilidad, pero vamos. A pesar de las bonificaciones que tenemos y de todo... Yo calculo que a nivel... 21 o 22 ya no podremos subirlo más. Ya llegará un punto... En el que por mucho que entrenemos... Ya no vamos a poder subir más. Aunque siempre podemos recurrir a las pociones mágicas. Yo que sé, si nos viéramos... Muy, muy apurados. En plan de que la cosa no va a cara al aire. Pues entonces sí que podríamos coger... Y hacerlo perfectamente. Vale, vamos a subir ahí... Las estadísticas. Y nada, mis vecinos con los muebles... Pues como todos los días, sinceramente. Vale, tenemos que comer. Y vamos para arriba. Hay a mucha gente que a este juego no le gusta ver cómo lo juega la gente. ¿Queréis que os diga por qué? Es muy sencillo. Porque este juego... Tenéis que jugarlo. ¿Sabéis? Porque sí, está muy chulo ver cómo avanza la historia. Y cómo entrenamos y todo. Pero lo que mola es que veáis cómo lo subís vosotros. Y tener vuestra estrategia y de todo. Ya os digo, yo al final me he comprado el juego, ¿sabéis? Me ha gustado tanto que he cogido y me lo he comprado. Vale bastante la pena. Venimos aquí para obtener esos 7 de fuerza y le daremos a tope a la maquinita esta. Ahí está. ¿Veis? 7 de fuerza clavados y agilidad. Después intentaremos subir la resistencia al 10. Y la fuerza lo que podamos, sinceramente. Y ya nos iremos para arriba y haremos los combates. Conseguiremos puntos de habilidad. Y ya está. Y que sea lo que Dios quiera, sinceramente. Haremos otra peliculita. Y mirad, con esta rutina mantenemos la fuerza justísima, la agilidad. Vamos ganando un poquito. Ahí la agilidad, la resistencia. Ganamos un pelín y agilidad sí que vamos ganando poco a poco. Pero como veis, cuesta una auténtica barbaridad. Vamos a obtener 7 y 9. Y haremos la peli. Iremos a la peli. Y la verdad, estamos probando estrategias distintas, pero... Pero no sé. Ninguna acaba de convencerme, ¿sabéis? La única que me convence es la que llevamos ahora. Y cambiar una patada por el puñetazo ese que... Que hace que vayas con los golpes más lentos y todo eso. Ahora, ya está. Vamos a pelear. Vamos a hacer la peli. Y ya sé que tenemos suficientes puntos para pelear otra vez contra él, pero es que realmente... No me veo capaz de ganarle, sinceramente. Vamos a probar algo totalmente distinto ya, ¿vale? Vamos a poner esto. Vamos a poner... Esto. Que tiene 17. Y yo que sé, así tenemos un daño más o menos moderado. Y la patada esta... No hay ninguna que pegue más fuerte. Esta es la que tenía... No. Vamos a ponernos esta porque consume menos energía. Y vamos a ver qué tal va. Madre mía. ¿Qué haces ahora? ¿Me bloqueas todo? Vale. Ahí está. Madre mía. En la primera ronda ya... Ya le ganamos prácticamente. Vale. Esta estrategia va bastante mejor, ¿eh? El puñetazo este... La verdad es que va muy bien. No nos ha tocado y la hemos ganado en la ronda 2. Vamos a seguir así. Madre mía, ¿cómo bloquea? Ahí está. ¿Veis? Le metemos un montón de... De debuffos. Pero claro, cuando bloquea... Pero mirad la salud. Mirad qué diferencia de salud. Y energía vamos más o menos igual. Y eso que está bloqueando mucho. Esta combinación va bastante bien. Pues mirad. Probaremos ahora cuando acabemos la peli. Vamos a ir contra el campeón, ¿vale? Vamos a recoger ahora y todo. Porque no quiero perder... O bueno, no, no, no. Vamos a seguir. No quería perder salud, pero es que da igual. Eso da igual. Si nos vemos apurados de salud... Vamos a la tienda de Apu. Compramos filetes a full. Para curarnos y ya está. Ahí está. Muy buena, muy buena. Bandame, Dios santo. Y volveremos a ir contra el campeón ahora. Ahora mismo. Sea del tirón. Le cogemos y le reventamos. Por lo menos lo vamos a intentar. Y a ver si ganamos a dos campeones hoy. No creo, porque está jodido. Pero vamos. No hay que perder la esperanza. Madre mía, qué puñetazo me ha pegado. Es que claro, nada más me esquivan a mí, pues me joden también. Vale, ahí está. La última pelea. ¿Por qué no quiero avanzar más prácticamente? El sombrero, la verdad, creo que no lo he dicho nunca, pero el sombrero está bastante gracioso. Tiene ahí como una pluma. No sé si es una pluma o... Bueno, parece que sí, no sé. Ahí está. Muere, capitán. Es que si le acertamos, le destruimos. Le empezamos a meter ahí esos golpes que le quitan agilidad, le quitan resistencia y vamos. Y le hacemos un hijo. Vale, recogemos. Vamos a comer. Y peleamos contra el campeón. A ver qué tal se nos da. Más que nada, pues... Para ver si con esta nueva estrategia podemos... Podemos plantarle cara. Vale, dejamos el puñetazo. Esa patada. Si os fijáis, vamos. Full esquivar contra golpe. Y casi todo, habilidades para meterle un debufo. Vamos a ver qué tal va. Mientras que no nos pegue, estaremos a salvo. En cuanto nos pegue, pues... Mira. Es que nos queda un par de golpes y... Ya está. Buf. Dios. Pero es que eso que es, tío. Es que de repente te hace pum, pum, pum. Y te destruye. Qué va, gente. Qué va. A ver. Mira, podríamos pillar otra habilidad. Pero vamos, que no habría cambiado nada. A ver. No, el tigre no. Pues mira. Vamos a por la senda del oso. Más que nada porque quiero coger... Quiero coger más fuerza. Más deprisa y eso en los entrenamientos. Pues nada, gente. Lo vamos a ir dejando aquí. No hay más. O sea, este campeón es muy, muy fuerte. Tendremos que cambiar estrategia y cambiar muchas cosas, la verdad. Tenemos que pegar más fuerte. Tenemos que esquivar más. Tenemos que aguantar más. Queda un largo camino. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado. Yo seguiré con las películitas. Y nada. En el próximo capítulo, pues, os explicaré que he cogido. Seguramente vamos a coger esto hasta llegar a la senda del oso. Y en la senda del oso ya buscaremos así en plan triple puñetazo. Bueno, triple golpe, puñetazo triple, yo qué sé. Ya veremos qué hacemos. O sea, intentaremos esquivar como un tigre y pegar como un oso. Tiene que estar rotísimo, gente. A mí me suena que tiene que estar roto. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado. Seguiremos entrenando y peleando en las películas. Y cuando tenga algo más sólido, nos volveremos a ver. Adiós, gente.